Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Las Tecnológicas con Jennifer Peña. La red social Twitter continúa explorando la incorporación de servicios de suscripción y otras funciones pagas para completar sus ingresos publicitarios, según un informe de Boomerang, la compañía está considerando una variedad de ideas que incluyen propinas, funciones pagas para el consumidor y personalizaciones de perfiles y una opción de deshacer envíos, entre otros accesos, basados en suscripción a la aplicación. Mientras que el precio de Bitcoin se dispara y supera los $50,000 por primera vez. Tras haberse convertido en el fenómeno financiero de estos días, el Bitcoin continúa al alza y alcanza un máximo histórico de $50,389. La criptomoneda más grande del mundo, por su valor en el mercado, vuelve a ser noticia este martes cuando su precio subió a 3% y alcanzó un máximo histórico. Se trata de otro signo de recuperación, desde que a mitad de enero de este año, el precio se ubicará por debajo de los $33,000. El nuevo precio histórico del Bitcoin se produce en un momento en el que la reserva de Estados Unidos mantiene desde marzo del 2020 sus tipos de intereses en casi cero y grandes empresas e instituciones financieras muestran un interés cada vez mayor a las en criptomonedas. Todo parece indicar que además que las monedas digitales serán parte futura de la economía mundial. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias Jennifer Peña. Residentes en Pedernales denunciaron que sus terrenos son ocupados por la empresa de transmisión eléctrica dominicana para la construcción de torres. Más detalles con nuestro corresponsal Domingo Mejía. La Asociación de Agricultores del Municipio de Pedernales le exigen a la empresa eléctrica dominicana que le pague la ocupación de sus terrenos que están siendo ocupados montando 14 torres de la cual ya llevan cuatro montadas. Tenemos una problemática con la empresa eléctrica dominicana, este de unas torres que están montando en terrenos de la Asociación de Agricultores de Pedernales. La ocupación del terreno no la quieren pagar y nos la están ocupando. Le hicimos un paro de cuatro torres que nos montaron y dejamos que ellos montaran esas cuatro torres porque ya tenían los equipos. Los terrenos de dicha asociación están siendo ocupados por la empresa eléctrica dominicana, lo cual le hacen un llamado al presidente Luis Abinader que venga en su auxilio. Los agricultores dicen tener más de 30 años ocupando esos terrenos, lo cual ya no pueden seguir trabajando sus tierras y exigen el pago por la ocupación de dicha empresa. Pueden observar la edad de muchos y estamos peleando eso, pidiéndole al presidente que se nos tome en cuenta con eso, que nos están engañando, están instalando las torres y lamentablemente solamente nos dicen que van a... O sea, nos están diciendo que nos van a pagar porque están ocupando los terrenos que pertenecen a la asociación y lamentablemente no se ha hecho nada. Estuve hablando ahí con una asociación de vagos y yo les dije que por qué el mundo, a ellos no les gusta trabajar. Ellos me dijeron que a ellos les sorprendía que yo les hiciera esa pregunta porque ellos me dicen, líder, una de las cosas que yo más aborrezco en la vida, tú te ríes el mundo porque tú sabes que es verdad, es el masoquismo. Digo, ¿cómo masoquismo, líder? Pero no dice la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, que el trabajo es un castigo. Entonces, ¿cómo yo voy a amar el castigo? Si Dios hizo el trabajo para castigar al hombre, ¿cómo yo voy a trabajar? ¿Cómo se llama el partido? Partido Dominicano de Bajo, PDB. Los profesores de la WAPA interesan al PDB. Si ellos son miembros de ellos honoríficos. Te entiendo. Finaliza por el día de hoy, Market, Economía y Negocios. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!